Con vuestros medios, llegamos para ti, los pubas de la ley Cholita, linda de mi amor, dime por donde tu banderas, te busco y no te puedo encontrar Dime donde te encuentras mi amor, dime donde te encuentras mi amor Dime que cosa puedo hacer, para tenerte junto a mi, no seas mala, vuelve a calmar El sufrimiento de mi amor, el sufrimiento de mi amor Amigos a Black, mejor reír, que no la busques, si ya se fue, el tiempo hizo ver la verdad Eres Cholita, mentirosa, eres Cholita, mentirosa Tanto querer fue una falsedad, querer que entra y se terminó, entiendo que no te debo amar Eres Cholita, mentirosa, eres Cholita, mentirosa Los pubas de la ley Música Solita, linda de mi amor, dime por donde tu banderas, te busco y no te puedo encontrar Dime donde te encuentras mi amor, dime donde te encuentras mi amor Dime que cosa puedo hacer, para tenerte junto a mi, no seas mala, vuelve a calmar El sufrimiento de mi amor, el sufrimiento de mi amor Amigos a Black, mejor reír, que no la busques, si ya se fue, el tiempo hizo ver la verdad Eres Cholita, mentirosa, eres Cholita, mentirosa Tanto querer fue una falsedad, querer que entra y se terminó, entiendo que no te debo amar Eres Cholita, mentirosa, eres Cholita, mentirosa Música Llorando y sufriendo en mi mirada, llorando y sufriendo por mi amor Un día te dije que te amo amor, fueron las palabras de mi corazón Llorando y sufriendo en mi mirada, llorando y sufriendo por mi amor Un día te dije que te amo amor, fueron las palabras de mi corazón Y el nuevo a Cacahuaca, o el Berta, es un rey latino Llorando y sufriendo en mi mirada, llorando y sufriendo por mi amor Un día te dije que te amo amor, fueron las palabras de mi corazón Llorando y sufriendo en mi mirada, llorando y sufriendo por mi amor Un día te dije que te amo amor, fueron las palabras de mi corazón Música Así como se trabaja, se goza, se votó, el Berguispe Y sus servicios generales, Quispe Música Los Pumas delante Música 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 Música